¡Mmm! ¡Muy buenas, chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a PIC Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chicas, tenemos un episodio mega re contra ultra, hiper especial, porque hoy tenemos por aquí a una pareja, no solo de las redes, sino de la televisión, a un creador de contenido primero, que es PabloMás79, quien ha estado por aquí en el podcast creo que ya tres veces. ¿Quién sabe que era PabloMás69, no? No, Más79. También soy bueno en eso. No es actor porno, mi amor. Aunque, bueno, ojo, ojo a eso. ¿Podría ser buen actor porno? No, vos no. ¿Cómo? ¿Un actor porno que tuviese el nombre PabloMás69? Yo estoy casi seguro que alguien ya, o sea, sí puede usar el nombre. Sí, o sea, por lo menos para OnlyFans, cuando abra mi OnlyFans. ¡Eso está bueno! Eso está bueno, me gusta. Me gusta. Amigos y amigas, el señor PabloMás79, y a un lado de él, su queridísima ya novia oficial, ¿no? Todavía no oficial, pero ya mero, ya casi. Sí, todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Ah, no sabía? Estamos en espera. ¡Uy! Standby. Creo que la cagué, mi amor. Poquito, poquito. La talentosísima participante del programa más visto en Centroamérica, Marianela Rodríguez. Un aplauso, por favor. Y, por supuesto, junto a mí, la guapísima, hermosísima, Paula Sánchez. ¡Otro aplauso! Hoy sí tenemos la casa llena. ¡Cómo me encanta que esto es como programa de radio ahora! Ajá, ajá. ¡Eh, bienvenido! O sea, el 99.10.24, aquí estamos. ¿Y eso que no has visto lo que voy a hacer después? Después. Va a tener efectos de sonido. El podcast, ajá, va a tener efectos de sonido, va a tener un poquito de todo. Revisamos contigo, DJ Juancho. Estás escuchando la Radio Peak Podcast. Está cool, me gusta. Hoy traemos un episodio que yo creo que genuinamente va a estar muy bueno. Y es que vamos a estar hablando un poco sobre chismecito, pero como decíamos, no tan profundo. Sino superficial. Vamos a rascar ahí. Un cotorreo suave. Un cotorreo suave. Vamos a tratar de encontrar qué fue lo que sucedió, cómo es que todo esto pasa. Primero que nada, vamos a dar un poco de contexto. Tener la exclusiva. Tengo la exclusiva. Sí, sí. Tener la exclusiva. No le hemos contado a nadie. Nunca. Y es que para dar el contexto que justamente mencionaba, Pablo es presentador de televisión al día de hoy, además de creador de contenido. Y es presentador del programa en el que Marianela es participante. Es el programa más visto de Centroamérica, si no me equivoco. No sé si de Centroamérica, pero por lo menos de Guatemala sí. Ok. Puede ser que sí, ¿sabes? Yo creo que sí es de Centroamérica. Yo diría que sí. Tenemos muy buen rating. Yo prefiero decir que sí porque así digo que son más exclusivos los invitados. Sí, no. Somos el mejor programa a nivel mundial. Exacto. Me la pela, Acapulco Show. El cual pues es un programa llamado Combate, en el que pues básicamente hay dos equipos los cuales hacen distintos ejercicios, distintas actividades para ver quién se lleva al final el premio, la victoria. Mejor no lo pudiste decir. Exacto. De una forma muy resumida. Pero sucede que el mismo programa, además de los retos y todos, tiene un reality. Y dentro de algo que pues pasó ahí fue que ustedes dos, el presentador del programa y una participante. Poco ético, ¿no? Poquito. Resultaron de repente de pareja. Sí. ¿Cómo fue que empezaron a salir? Es complicada la situación. Es bastante complicada. Bastante complicada. Tiene altos y bajos. Ajá. Creo que ni Marianela ni yo estamos como totalmente orgullosos, vaya, de lo que sucedió porque pues Marianela tenía pareja. Yo también tenía pareja en ese entonces. Y pues fue... Lo que se conocería como un amor prohibido en un principio. Es que sí, pero surgió bastante como casual, ¿sabes? O sea, no fue como que al instante me enamoré. Y me enamoré. No, no, no. Hay otra canción mejor. Me enamoré de ella. Venga, le invito una botella. Exacto, sino que fue bastante casual. O sea, la miraba como compañera de trabajo, la miraba como combatiente. Yo estaba muy decidido a que lo único que iba a hacer era ser presentador de televisión y era mi trabajo y ahí iba a quedar todo. Empezamos a convivir mucho, muchísimo, porque teníamos un círculo de amistad bastante unido, donde salíamos y nos mirábamos. Y pues el hecho de vernos siempre y estar saliendo siempre aparte, pues empezó a dar química un poco y para que mentimos, ¿verdad? Y pues, ¿sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Sucedió qué? Mi amor, dijeron que querían chismecitos suave y rapidito estás aquí. Se lo dejamos a la imaginación a la gente para que piensen qué sucedió. Y pues, gracias a eso decidimos como hacer las cosas bien. Decidimos no mentir, ya no estar haciendo cosas que no iban conforme a nuestros valores y dejar de faltar el respeto a otras personas, ¿verdad? También que es importante. Nos sentíamos incómodos porque no podíamos estarle como fallando a nuestras parejas, entonces decidimos darle fin a esas relaciones y a partir de ahí ya es otra historia. ¿Ya comienzan ustedes dos a salir? No, no empezamos a salir, no empezamos a salir. Ya empezamos como a tener... Más facilidad, vaya, porque... Perdón, me encanta la como delicadeza con la que están tratando de tomar el tema, pero a la vez mitad delicadeza, mitad incomodidad, mitad como que no sé qué decir. A ver, terminamos los dos nuestras relaciones, ¿verdad? Pero tanto Marenela como yo, yo se lo dije a Marenela y ella no sabe. Si tú vas a terminar tu relación, lo vas a hacer por ti, le dije, desde el principio. Lo vas a hacer por ti porque tú sentís que ya no querés estar con esa persona porque no te sentís feliz con esa persona y yo lo voy a hacer por mí. Buena decisión. Sinceramente, yo en ese momento yo quería estar solo. Genuinamente buena decisión. Es que era lo más común, pues, o sea, no vas a terminar por la otra persona cuando ni siquiera nos conocíamos. O sea, no llevábamos... O sea, nos conocíamos del programa y de un par de veces que salíamos porque de por sí no podíamos vernos tanto porque pues teníamos una relación los dos, ¿verdad? Entonces fue como, a ver, tú vas a terminar tu relación por ti, yo voy a terminar mi relación por mí, vamos a estar solos y poco a poco si se da, nos vamos a conocer y vamos a ver qué pasa. Y aparte que yo vivía en México y me vine para acá y a mí se me hacía muy difícil tener una relación a distancia. Que, por cierto, eso es algo que no dijimos. Marianela es mexicana y vos sos guatemalteco. Ah, sí. Y tu novio de ese entonces estaba en México. Vino a vivir un mes para acá y la verdad sí estaban como funcionando las cosas, pero yo ya no me sentía cómoda al 100% porque ya tenía sentimientos por Pablo y... ¿Para qué mentir? Entonces decidí, pues, terminarla. Ok. La cosa es que a Marianela le fue 100% sincero. Tardo o temprano yo tenía que ser sincero también. Fui sincero, terminó la relación ambas. Y hicimos lo que queríamos. O sea, el plan de vamos a estar solos. Pues, si ella por su rollo, yo por mi rollo y si pasaba algo, pues, qué cool. Y si no, no. Y como que tú puedes salir con gente, yo puedo salir con gente, no hay problema. O sea, al principio querían ser tipo amigos con derechos, digamos. Sí, sí, sí. O sea, como... Podría decir que sí. Yo lo que noto es de que no querían saltarse de una relación a otra. Exacto. Querían lo que también fue mi intención en su momento de darme un tiempo de estar soltera, a pesar de, pues, salir con más personas, conocer gente y demás. Pero ya tenían como mucho contacto, ya se hablaban mucho. Con el corazón no se manda. Como para realmente permitir el tiempo de estar soltero. En otras palabras, déjenos adivinar, la cosa no funcionó como amigos. No. No funcionó. Parece que nos veíamos todos los días y convivíamos demasiado, entonces era muy difícil. Puedo preguntarles algo que me imagino que les pasó. ¿Qué? En algún momento, como que solo amigos, sí, tal y tal y tal, pero vieron uno al otro con alguien más y se cagaron de celos. No. ¡Qué mentiroso! Sí, sí. ¿Cómo? O sea, ¿qué te pasó a vos? Sí. Dí la verdad. Sí, sí. Ok, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver, nosotros estamos en plan conocernos, ¿verdad? Ajá. Pero un día salimos de fiesta, pero teníamos dos fiestas porque yo tenía la bienvenida a un amigo. O sea, vos fuiste a una fiesta y Marianela fue a otra. No. Fuimos a la misma. Ajá. Pero yo tenía que ir a la bienvenida a mi mejor amigo porque era la bienvenida que venía de Austria, entonces yo iba a saltarme un ratito, iba a ir a la bienvenida y regresaba a la fiesta. Ok. Como por dos horas, ponete, me fui a otra. Y como no estaba Pablo y a mis amigas se fueron a otra fiesta, pues me fui con ellas, a otra fiesta. A otra fiesta, son tres en total. En total, la cosa es que ella se va a otra fiesta. Mientras vos no estás. Yo no estaba, ajá. Ajá. Y entonces yo regreso. A la fiesta original. Ajá. Y cuando llego, pues yo no la miro, pero dije, no hay pedo. O sea, yo sabía que iba a ir a la otra fiesta, entonces no hay pedo. Entonces de la nada me llama la amiga y me dijo, es que ya vamos de regreso, pero es que hay un problema, estamos esperando a Marianela. Es que ella se fue con un chavo, me dijo, no sé qué. Y yo, y pues se fue en su carro, ¿verdad? Y yo, y yo, ah, vale, le dije, está bien, le dije, pero digamos que sí me puso un poquito. Habíamos quedado en ese acuerdo. Digamos que sí me puso un poquito celoso. O sea, no, no. Un poquito, un poquito. ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué reclamos te hizo? Yo quiero escuchar la versión de Marianela. ¿Cuáles fueron los reclamos de Pablo? No fue dramático, no te dije nada. Escuchamos mi versión, habíamos quedado en un trato. Ajá. Entonces, pues yo, pues tengo amigos, entonces me iba con mis amigos, pero no significa que hiciera algo, pues. Recapacité. Ajá. Porque como lo que te estaba contando, o sea, tal vez yo sí me estaba enamorando y ella, pues no, entonces dije yo, ¿a qué le estoy metiendo? Pues, o sea. ¿Te pasó que básicamente vos querías tratar de mantener las cosas casuales y te terminaste enamorando? Sí, no podía, no podía. Y la forma para darte cuenta que te habías enamorado fue cuando Marianela estuvo con otro chavo. Y a ti Marianela no te pasó como que cuando estuviste con este otro chavo, digamos, que te pasó en la mente como, no, Pablo es el chavo correcto y como que estar con otra persona me hace darme cuenta como que quiero estar con él. Yo te lo dije, yo te lo dije y le fui honesta y le dije, no sentí nada, o sea, le di un beso al otro chavo y no sentí nada, o sea, fue como algo súper casual y yo dije, no, o sea, yo cuando, o sea, en ese momento cuando yo le daba besos a Pablo era como, yo sentía las mariposas en el estómago y yo me moría por él y yo decía, no, y con él no sentía nada, yo decía como, ¿qué estoy haciendo? o sea, mejor hablo con él porque yo creí que él no se quería tomar las cosas en serio tampoco, entonces fue así como, no, pues ya voy a hablar con él y vamos a empezar a partir de ahorita y... Es raro porque a veces hace falta que pasen ese tipo de cosas que a lo mejor te rompen un poco el corazón pero te hacen darte cuenta como, aquí es, 100%, 100%, sí, no, eso de amigos con derecho funciona solo si las dos personas en serio, solo es físico en la situación. Yo siento que nunca funciona la verdad. ¿Tú sientes que nunca funciona? Yo siento que nunca funciona porque si ves mucho a la persona como que ya hay esa química y ya empiezas como a platicar mucho y hay cosas personales y entonces ya... Es que por eso no tienes que hablar. Tienes que ser muy maduro, tienes que ser muy maduro y los dos tienen que estar en el mismo canal para aceptarlo. No, pero es que si te pones a pensar Pablo yo comparto tu punto por eso no tiene que ser tu amigo. A directo. Yo en su momento pensé que quería tener un amigo con derecho pero que me cayera mal. Que me cayera mal, que me cayera en los huevos para que no me guste. Pero lo que pasa es que luego me puse a pensar y realmente la verdad es que yo creo que ni siquiera te lo vas a disfrutar porque la persona te desagrada por muy guapa y lo que sea que sea va a ser como... Siento que si es así no funciona y si es de la otra manera no funciona porque va a haber buena química y por lo tanto te vas a terminar enamorando a la persona. Yo siento que sí se puede tener amigos con derechos. Yo tuve y me funcionó pero no te tiene que gustar tanto. Te tiene que gustar lo mínimo pero como que lo mínimo como para que pueda haber química que pueda fluir tal y tal pero si te gusta mucho te vas a enamorar y si no te gusta nada es lo que decías imagínate estar con alguien de amigo con derecho que te cae mal es que en plan estás todo enojado así como hijo de puta no sé ¿me entiendes? Yo siento que tienes que ser va a sonar mal lo que voy a decir pero ser una persona culera o sea muy culera mala onda ok no pasarte esa línea de irrespetuosidad porque es importante ser respetuoso siempre con la persona que estás pero por ejemplo no llevar una conversación no darle comida es que crees que tu pareja es un perro al que hay que darle de comer es que para poder tener una amiga con derecho hay que ser mala onda en plan no sacarlo a pasear no le limpias el popó no le das de comer si se muere pues no pasa nada es un tamagotchi lo importante es que solo sea un tamagotchi no yo creo que tu definición de culero es básicamente no ser atento exacto no ser amigo de la persona exacto nada emocional te referís vos o sea no ir a citas no ir a comer juntos no conocer a los papás no conocer a los amigos es una gran responsabilidad conocer a los papás ya conocieron a los papás ya ya y que tal los dos pues aquí es más fácil pues porque yo vivo aquí pero yo tuve que ir a La Paz a conocer a los papás a fuiste a México a conocer a los papás fui a México wey a Baja California Sur y que tal bien cool la verdad los papás de Manenela son personas bien relajadas muy bonitas te das cuenta que todo esto lo está diciendo porque está en cámara pero las cámaras estuvieran apagadas ya lo hablé como Manenela además conviví mucho con ellos o sea sí porque como me quedé en la casa pues desayunaba con ellos o la mamá a veces me hacía un mezcalito y nos echamos unos mezcalitos unos dos tres mezcalitos tal vez bueno el tequila ¿no? sí pues mexicanos entonces no sé fue agradable pero al principio sí estaba bien nervioso sí sí estaba súper nervioso marianela ¿tú cuando conociste a los papás de Pablo te pusiste nerviosa o no tanto? es que yo los conocí de otra forma cuando nosotros salíamos en grupo que tenemos otros dos amigos somos cuatro entonces salíamos mucho de fiesta Pablo nos decía pues se pueden quedar en mi casa entonces yo así conocí a sus papás de que me despertaba cuando solo eran amigos no 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 pero todos los cuatro en el mismo cuarto y mi cuarto tiene dos camas por cierto sí sí porque si no los cuatro para aclarar no a veces yo dormía en el sillón ¿te imaginas que Pablo nos dijera no es que nos empezamos a enamorar en una orgía cuando estábamos entre todos no o sea en conclusión marianela conoció a mis papás cruda o sea con resaca con resaca o sea amanecida pues ahí en su casa y a mí me daba mucha vergüenza pero ya llegó un punto en donde pues Pablo habló con ellos y les dijo pues es que sí estoy saliendo con ella y ya nos presentó como de una manera más formal ok o sea mi abuelita y todo ya sí y ya me invitaba como a los compromisos familiares y era así como pues ya era otra marianela qué linda su historia la verdad es que está bonita compleja 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 pero buena pero buena la verdad y ya que ustedes han vivido tanto les traemos un tema que creemos que puede estar muy bueno a ver uno de esos temas que puede levantar conversación porque pueden ser un poquito polémicos de vez en cuando y es un nuevo segmento además que vamos a traer al podcast que se llama es tóxico o tiene un punto básicamente ponemos situaciones las cuales algunas personas las pueden ver como situaciones tóxicas y otras personas las pueden ver como situaciones válidas ¿sabes? me gusta la primera situación es muy común y espero que no les haya pasado todavía es una relación muy nueva para que les haya pasado ya les pasó son bromas son bromas a ver sáquelo es tóxico o tiene un punto revisarle el teléfono a tu pareja súper tóxico súper tóxico súper tóxico yo estaría de acuerdo al 100% creo que paola también marianela sí sí tóxico tóxico ¿no? yo te lo digo por experiencia propia a ver ¿por qué por experiencia propia? porque ya me pasó con una expareja que el que busca encuentra ¿saben? y entonces por pendejo porque no fue que yo le revisé el celular sino que ella me dejó su compu porque yo le estaba cuidando la clase y le entró un mensaje y entonces yo fue como ¿lo miro? no lo miro lo miro no lo miro me ganó la tentación y descubrí muchas cosas que no quería descubrir entonces si es tóxico el que busca encuentra y ahí me quedo hace poco me entró un mensaje de un chavo que me dice yo sé que está mal revisarle el teléfono a mi pareja yo sé que no se debe hacer tal y tal y tal pero si no lo hubiese hecho al día de hoy me seguirían viendo la cara de pendejo ¿no crees que al final del día no deja de ser tóxico pero puede incluso sí tener un punto porque te puede ayudar a librarte de una mala situación no tarde o temprano te vas a dar cuenta que esa persona no es para ti ¿pero cómo te vas a dar cuenta? te vas a dar cuenta vas a ver créeme persona que está ahorita con el celular y está a punto de ver el mensaje que está escuchando el podcast a punto de revisarle los mensajes que es el teléfono de sus parejas no lo hagas tú hiciste lo que pudiste por la relación y si ella te falló o él te falló en ese momento ya quedará en su conciencia ¿tú qué pensás? yo sí creo que es completamente tóxico pero yo sí he conocido algunas amigas que terminaron sus relaciones gracias a que finalmente pudieron confirmar por medio de los teléfonos que le estaba siendo infiel no con una sino con varias con todos los textos de whatsapp que tenían exacto y es como yo sí no me gustaría revisarle el teléfono a mi pareja no me gustaría que me lo revisaran pero yo creo que hay algunas cosas en donde tú puedes como que empezar a tener como dudas o indicios de esta persona te está viendo la cara ¿cómo se dice? red flags no pero no son red flags el instinto la intuición tu intuición te empieza a decir lo que pasa es que si tu intuición te lo dice cada cinco minutos obviamente hay que saber identificar en donde es inseguridad y en donde es esta persona se está comportando de forma extraña o sea si por ejemplo tu pareja se lleva el teléfono al baño en todo momento si todo el tiempo lo está guardando si todo el tiempo lo está tratando de ocultar ahorita que lo decís yo sí me di cuenta de un par de cosas previo a eso tenés toda la razón por ejemplo si miraba que de la nada cambió la clave si estaba como muy pendiente de donde dejaba su celular o cosas así o volteaba el celular así habían ciertas cosillas que yo inconscientemente iba analizando porque nunca lo pensé pero sí pasa y eso de la clave o sea por ejemplo yo le digo a Pablo mi clave y yo sé su clave pero no por eso voy a andar revisando el celular pero eso da confianza porque es como si está mi celular ahí ahí está pues no necesito andarle revisando para saber porque uno se da cuenta con esas mini señales como que hay cositas eso que por ejemplo que se lleva el celular a todos lados que está como pendiente a ver si le llega un mensaje cosas así o sea por ejemplo yo me llevo el celular al baño pero porque me gusta ver TikTok no yo también yo entro a cagar y estoy ahí una hora en el teléfono y me duermen hasta las nalgas pero ¿sabes por qué? porque es por el ruido porque a mí me da miedo o sea me da pena te avergüenza te avergüenza al máximo el TikTok y se escucha se simula un poco se simula un poco yo hago lo mismo la verdad es que es bueno pero a ver hay una diferencia entre que te lleves el teléfono a ver tus tus videos a que o sea no soltes el teléfono y que estés muy pendiente que tu pareja no se acerque al teléfono con lo que sí tienes completamente un punto es con que tarde o temprano te vas a te vas a dar cuenta pero ¿qué tanto tiempo más tarde también podrías llegar a esperar? a una amiga le pasó se dio cuenta como seis meses después es que ese es mi punto hay gente que se da cuenta años después ¿pero crees que es tiempo perdido? sí a ver no a ver este es un buen punto porque el tiempo nunca es perdido si de todo logras sacar una lección y un aprendizaje pero la realidad es que imagínate una persona a la que la engañan durante diez años si esa persona en un principio a lo mejor cuando empieza a haber como señales hubiese como que revisado el teléfono que de nuevo yo no estoy de acuerdo con revisar el teléfono creo que es tóxico pero me pongo a pensar imagínate que esa persona al año uno hubiese revisado se hubiese ahorrado diez años de que le dieron la cara de pendeja pero ponte que en esos diez años tuvo un hijo o tuvo muy bonitas experiencias por mucho que era un hijo de la gran chingada madre sacaste algo positivo ¿no? no sé no sé no yo la verdad yo la verdad es que en eso sí fiero creo que yo tratando de sentirme bien para que no me digan que me dieron la cara de pendejo queremos aclarar que aquí en PicPod no estamos diciéndoles que le revisen el teléfono sin embargo yo sí creo que puede llegar a tener un punto pueden haber situaciones donde en mi opinión puede haber un punto la verdad cuando ya hay una desconfianza horrible que ojo si ya hay una desconfianza horrible igual ya es hora de terminar la relación honestamente honestamente ese sería el final de este primer debate vos tenés otro es tóxico tiene un punto tóxico tiene un punto que últimamente lo hemos estado discutiendo con Marianela ok o sea que aquí ya se volvió esto terapia de pareja es tóxico tiene un punto seguir en tus redes sociales a personas de tu sexo o sea opuesto que a veces suben fotos en bikini que pues que enseñan de más a veces es tóxico o no es tóxico no es tóxico o sea te referiste a que por ejemplo yo podría seguir modelos en bikini exacto o pues yo entiendo cualquier amiga conocida lo que querrás o sea gente nos pasó en el avión ok que estábamos en el avión y yo volteé y empecé a ver como así o sea que tenía su estaba usando el celular y pues aparecían y aparecían y aparecían o sea mujeres en bikini era semana santa bueno déjame hablar pero entonces yo le dije no voy a ver o sea voy a voltearme y yo voy a estar en mi rollo y ya y él así como que pero es que eso no es tóxico o sea eso eso es súper normal no sé qué y yo sí pero pues me incomoda un poquito entonces por eso nada más me volteé pero yo dije no es nada o sea yo no te voy a decir deja de seguirlas ni nada yo nada más dije pues para mí es un poquito incomodo o estar viendo que él lo está viendo o sea que él lo vea es muy su problema todo esto en el instagram de pablo sí porque él tenía o sea él estaba al lado de mí sentado y estaba como viendo y viendo y yo dije es como se me hizo incómodo entonces me volteé y le dije pues no quiero ver o sea es como x pero ella también sigue un montón de hombres guapos guapísimos mamadísimos o sea ella y ahí fue donde le dije o sea no porque bueno ya lo voy a hablar a ver quieren nuestra opinión o no a ver ajá tu opinión qué pedo porque yo quiero saber si porque yo vi la cara de pablo yo quiero saber si a pablo se le hace incómodo eso mira yo creo que si tu novio si sigue a solo mujeres en bikini o sea que todo el tiempo están subiendo fotos en bikini y si creo que es una red flag o sea yo creo que los hombres también suben siguen a jugadores de fútbol a no pero obviamente si a tus amigas y demás lo que sí creo lo que sí creo es de que o sea sí a mí no me gustaría que mi novio esté siguiendo a pura chica mostrando el culo la verdad es que yo yo fue lo único que vi me quedé cinco minutos viendo y los cinco minutos lo que también es un buen punto es de que eres semana santa si es semana santa las fotos en bikinis van a ser un poco más elevadas en cuestión de volumen que van a aparecer bueno sí sí pero yo no o sea yo no te dije nada de eso yo nada más fue así como se me hizo incómodo y como que yo lo comprendo yo creo que yo como chava si veo que en el feed de mi novio sale pura chica en bikini un buen rato si va a ser así como ¿por qué le sale tanta chava en bikini? pero principalmente si te sale más en el explorar que solo le salgan culos ah no sé no he visto no he visto o sea nada más fue como porque en el feed te salen a tus amigas y lo que pasa es que las chicas somos más de subir fotos en semana santa sí sí claro claro y vamos a estar subiendo fotos en bikini porque es lo que se sube en semana santa claro pero uno no diferencia si son amigas o si son culos o si son ajá por ver no es nada no es como que estás así o sea se puede ver el menú sí o sea con que sepas que estás conmigo y hay un respeto hacia mí y ya la verdad es que yo sí creo que mi novio puede seguir a chicas a supermodelos o sea una Elsa Hulse que hasta yo la sigo yo veo una foto y digo qué mamacita le vamos a dar un like y no tengo problema con que mi novio también la vea y diga ay qué mamacita también le vamos a dar un like y hasta que venga y me la enseña la madre es que está Elsa Hulse la verdad es que Elsa Hulse puede ser muy bonita una Adriana Lima las modelos de Victoria's Secret pueden ser muy bonitas pero eso a mí la verdad es que no me hace sentir no ni a mí porque no me hace sentir fea son personas que como dijo no están a su alcance pero yo sé que gracias yo podría estar con una supermodelos si quisiera hay que ser sincero no tenemos dinero no somos tan guapos es más estoy con una supermodelo es un perro es un perro pero sí a eso me refería yo creo que lo que está preguntando Marianela es a las que les tiras el pedo antes sí cercanas o sea que están en tu mismo círculo social que ves seguido un poquito más arriba pero decís todavía hay posibilidad te voy a decir algo yo creo que el hecho de no dejar de seguir a esas chicas con las que saliste con las que te hablaste con las que coqueteaste en algún punto cuando ya tenés una pareja creo que es él no quiero soltar al 100% al ganado ahí está el punto eso es lo que siento ahí está el punto incluso y lo mismo para las chicas porque yo la verdad por ejemplo con algunos chicos con los que salí de repente ya empecé a tener novio y todo y los tuve por un tiempo y me di cuenta con el tiempo que era eso que no los quería dejar de seguir porque todavía me parecían guapos y porque pues todavía no quería dejar de soltar ahora te doy el comeback de soltar el ganado yo no veo como muy necesario tener que borrar a alguien por completo dejar de seguir a alguien siento que con dejarle de hablar a una persona es suficiente ahora si esa persona te empieza a hablar otra vez y te empieza a buscar ahí sí incluso hasta bloquearla porque ya tienes una relación y ya estás con alguien más y lo que sea pero hoy en día las redes sociales y esto me estoy corrigiendo de cosas que yo he dicho en el pasado las redes sociales yo creo que sí mandan un mensaje en plan una reacción sí tiene un mensaje por mucho que solo sea un emoji tiene un mensaje y dejar de seguir a alguien también puede ser un poco el mensaje de andarte a la mierda siento yo simplemente no te hablo más pero tampoco tengo que seguir pero a ver lo que pasa es que yo creo que todo depende obviamente todo todo en esta vida depende de todo yo lo único que creo es que por ejemplo si tuviste rollo ya con una persona que todavía a la fecha te parece atractiva y ya estás en pareja si seguís todavía a esta persona y todavía te van a aparecer sus historias te parecen mucho sus historias te parecen mucho sus publicaciones al rato y puede ser que te estés metiendo a la boca del lobo porque todavía estás siguiendo a una persona que está a tu alcance y que te parece atractiva en eso sí estoy de acuerdo y bueno ahí está un punto es un buen punto yo cómo voy a saber eso sí porque no como que tú cómo sabes cuáles de las chavas que le aparecen en bikini a lo mejor le gustan y son sus amigas son alcanzables claro a eso me refiero o sea yo ese día estaba como pues yo no sé si las conoce yo no sé si son sus amigas yo no sé si son sus esculos yo no sé nada porque yo de Pablo no sé nada se hace muy poco pues entonces y no quiero saber y no quiero saber mientras respete la relación la verdad es que no me importa pero ese día se me hizo incómodo porque yo dije yo no sé quiénes son yo no sé con quiénes se llevan entonces fue así como pues mejor no veo o sea mejor me volteo y no veo aquí hay una cosa súper interesante y es lo que dice Paola todo depende cada pareja tiene que encontrar sus puntos medios ese es tu punto y Pablo está dando otro punto se tienen que poner de acuerdo y encontrar entre los dos un punto medio y aquí les va la terapia gratuita es que lo cool lo más importante y hablando un poquito como en serio es que encuentren un punto medio en el que los dos estén de acuerdo con no me siento tan cómodo con esto no me siento tan cómodo con lo otro siempre y cuando los dos se sientan cómodos con los cambios que van a hacer cada uno en su vida pero al final de verdad que lo que yo creo que tiene que ser primordial en cualquier relación es lo que no pasó en tu año que no te haga daño los exes de tu pareja honestamente te tienen que importar lo mínimo por no decir menos si estás con alguien es porque confías en esa persona y sinceramente lo que hizo antes de ti ¿qué? ¿qué importa? y aclarando no le hice problema solo le dije que se me hizo incómodo voltear y que 5 minutos salieran mujeres eso se me hizo incómodo por eso yo quería poner el porque yo también te lo he dicho en algún momento se lo dije a Ale también así como ay mi amor pura mujer encuerada te sale la verdad es que se lo decía un poquito por molestar porque a mí no me sale nada por eso y la verdad es que se lo decía un poquito por molestar para ver si realmente si le salía esto solo es un su feed pero yo si he conocido amigos de amigos que de repente veo su feed y si solo solo echas en bikini si tienes novia es que hay personalidades o si no tienes novia no importa cuál sea tu estatus pero es que si solo estás consumiendo contenido sexualizado aquí hay algo extraño siento yo es que hay personalidades de personalidades siento yo y yo sí creo que aquí puede ir un truco para los chavos porque a todos los chavos les pasa de repente que siguen un montón de chavas y al menos estoy honestamente esto lo hice yo mi amor te voy a confesar una cosa cuando ya empecé yo a salir con Paola yo genuinamente yo no quería que me siguieran saliendo chavas en bikini o lo que sea porque honestamente perdí bastante el interés entonces tuve que reentrenar a mi algoritmo a mis algoritmos en general y lo que yo hice sinceramente fue entrenarlo para que me salieran cosas de el bicho de Cristiano Ronaldo un chingo de fútbol me salen comediantes me sale me sale de todo de repente pasa que te sale ahí una chava así como o lo que sea pero tenés que reentrenar el algoritmo de tus redes y siempre lo he dicho yo ya no miro mis redes sociales como algo social yo lo miro como trabajo pero porque vos te dedicás a las redes como trabajo la mayoría de la gente del mundo no por eso le digo desde mi punto de vista para mí todo lo que me sale en Instagram fue porque o la conocí y la seguí porque tenía que seguirla porque le hice una entrevista o algo así o porque estaba ahí o porque era amiga o porque es del medio entonces es como en otras palabras Marianela a qué le aparecen las personas con las que trabajan no hay que a ver yo sí quiero decir algo yo creo que sí hay personas a quienes a veces uno le toca seguir por compromiso pero y que si justamente le das el unfollow como que puedes dejar un mensaje así de que estamos peleando o tal vez lo necesitas después o sea ese contacto lo necesitas después yo por eso no lo hago pero yo la verdad es que ahora lo que hago es que si hay una persona con la que no me interesa estar consumiendo su contenido o estarla viendo a diario pero la tengo que tener Instagram tiene una opción muy simple y sencilla que es simplemente de silenciar publicaciones y silenciar historias es una buena idea que no he hecho ¿sabes? porque no lo había hecho ¿te das cuenta que siempre se aprende algo nuevo? es una buena idea y Marianela perdón esa es una muy buena idea Pablo va a silenciar a todas es que no mames a veces a veces me salen unas publicaciones de gente que yo digo ¿qué le pasa? ¿en qué momento se gira? yo digo también eso es muy nuevo para mí porque yo no estaba metida en esto de las redes y no estaba como familiarizada con todo esto entonces ahorita yo tenía pues por ejemplo salí mis exparejas es como siguen a 100 personas y si son sus amigos pues yo sé que si son sus amigos entonces pues ahí si es diferente y se me hace algo nuevo y pues simplemente mejor no veo y ya claro que ahora estás saliendo con alguien que está metido en la industria del entretenimiento eso que bonito son pero es que es verdad y las redes de Pablo en realidad son más trabajo que personales digamos son contactos yo lo miro como contactos no sé cuándo esta persona me puede servir o sea por mucho que no me guste su contenido no sé en qué momento yo pueda decir necesito y te sigo y entonces aquí estás o sea eso es el peor yo no sé qué va a pasar cada quien después de este podcast mi amor pero a ver vamos a otro tema gracias vamos a otro tema amigos y amigas antes de que aquí yo estoy bien relajado otro tema es tóxico o tiene un punto tiene un punto que otra cosa podría ser mi amor yo tengo uno a ver a ver cuál es el tuyo es tóxico o cómo era o tiene un punto o tiene un punto bloquear al ex tiene completamente un punto al 100% tiene un punto tiene un puntazo tenés bloqueado a tu ex pero que no es así yo tuve un problema con eso al principio pero lo porque tuve o sea alguien te hizo lío o algo así sí no 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 y yo aprendí o sea aprendí a las malas pero aprendí pues yo terminé mi relación verdad pero la terminé bien o sea que fue diferente o sea llegamos a un acuerdo donde yo quería estar solo y todo le dije todo lo que había pasado ella obviamente no se lo tomó bien pero fue como bueno x o sea gracias por decírmelo vamos a terminar la relación está bien y uno no puede estar bien con su ex o sea eso de ay terminamos bien y somos amigos son mamadas nunca vas a poder ser amigo con tu ex así es así es a menos de que pasen cinco años o seis años y aún así es complicado no vas a estar en paz con tu ex porque siempre donde hubo fuego cenizas queda entonces me pasó de que yo la verdad pequé de confiado o sea pequé de buena persona porque yo sentía que yo le había hecho mucho daño a ella y entonces yo estaba como que en deuda con ella en ciertas cosas entonces como que yo trataba de contestarle y de como todavía como que mantuvieron todavía una relación cordial después de haber terminado todo con respeto hubo un caso donde yo necesitaba no yo no necesitaba la verdad entonces fuimos de viaje ella me debía dinero por unas cosas que yo nunca le cobré pero me dijo te lo voy a pagar yo dije ah va está bien entonces me dijo tengo el cheque entonces yo le dije ah está perfecto paso tu trabajo por el cheque no hay pedo me dijo no vamos por un café y yo le dije yo no quiero ir a un café pero le dije no paso mejor al trabajo me dijo no hombre pero por qué no sé qué yo le dije va sabes qué vamos a por un café pero o sea yo si no voy con otra intención yo no voy con otra o sea con otro punto o sea yo voy a hablar contigo y a recibir el cheque me digo sí sí me digo quien te quita que yo yo si voy verdad entonces yo le dije ah va está bien o sea ella sí iba con otras intenciones no 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 ella me dijo así como quien te quita quien te está diciendo que yo voy con otra intención ok ok fui al café no hubo nada o sea literal la conversación normal que qué tal cómo habías qué tal las estadas cómo estás x fue durante su su hora de trabajo entonces pues fue un par de horas y recibí el cheque y me fui ahí está de ahí obviamente no se lo conté a Mariana porque se iba a poner como una gran puta ese fue mi error verdad entonces de ahí a los días salimos juntos estamos juntos y todo y a mí me entró un mensaje o sea de ella donde decía así como hey o sea como que qué bueno fue verte o algo así si nos podemos ver esta semana otra vez entonces yo así como o sea yo te dije o sea yo te dije que no quería otra intención detrás de esto y Marianela obviamente si miras ese mensaje qué esperas estábamos en estábamos de party y todo bien y así de la nada yo vi un mensaje y yo es que lo que pasa es que yo le iba a enseñar una foto y cabal entró entonces a la noche ella estaba borracha y me escribió eso no 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 ella ella estaba borracha y me escribió eso entonces ahí fue cuando yo le hice un gran cagal porque yo me pongo en su posición y yo entiendo también el hecho de pero entró el mensaje justo cuando le estabas enseñando la foto es que eso pasa eso pasa las cosas pasan cuando suceden por eso es de que no hay que tener secretos pero yo creo que ahí fue otro dicho de las abuelitas que vamos a mencionar no hagas cosas buenas no hagas cosas buenas que parecen malas porque yo estoy siendo 100% sincero en esto estoy siendo 100% sincero y cuando yo vi que se hizo un pedo Marianela o sea como que me dijo así como que pero por qué no la bloqueas o por qué no no sé qué y dije yo sí o sea por qué o sea que me estoy ganando con esto porque solo me estoy ganando vergueos y que esté ahí todavía claro entonces bloqueada y bloqueada es que está la cosa si vos terminaste una relación no perdes nada bloqueando a esa persona lo que pasa es que yo me sentía mal claro te sentís mal te sentís mal por esa persona pero la realidad es que ¿qué le debes ya a esa persona? nada exacto o sea en un principio es difícil es ser empático no te voy a decir que es fácil porque para mí cuando terminé con mi ex fue difícil también ¿me entiendes? porque era una persona con la que estuviste junto por mucho tiempo y le tenés cariño y esto y lo otro pero la realidad es que cuando terminás se acabó hasta aquí adiós o sea perdón gracias por participar nos veremos en otra vida así es por muy duro que suene así es entonces lo mejor por paz de todo el mundo especialmente de los dos involucrados en esa en esa ruptura es bloquear yo lo que creo que pasa es que al final del día no te ha dejado de importar lo que piense tu ex y muchas veces uno lo que dice es yo no quiero que piense que estoy resentida yo no quiero que piense que la detesto yo no quiero que piense que pero si te das cuenta todo ese yo no quiero que piense que es me importa todavía la opinión de mi ex entonces yo creo que cuando terminas una relación la terminés en guerra la terminés en paz yo creo que sí tenés que hablarlo y decirle mira quiero que sepas que te voy a bloquear de mis redes sociales no estoy peleando contigo pero no te quiero ver y no quiero que tú estés viendo mi contenido eso fue lo que yo hice con mi expareja y no lo no terminé en guerra ni mucho menos pero yo creo que lo más sano es ya terminamos le pusimos un punto y final a las cosas pongámoslo en serio porque el espacio digital sigue siendo un espacio que todos compartimos y sigue siendo un espacio real estoy totalmente de acuerdo con eso un aplauso para las frases de Paola yo estoy totalmente de acuerdo con eso sí hay que bloquear no y al de nuevo no es que vos hayas hecho algo malo pero de todo se aprende poco a poco son lecciones de vida que van dejando y lo bueno es que por lo que parece lo que hemos ido hablando aquí ustedes dos se han ido comunicando las cosas o sea tú Marianela le has ido diciendo a él como mira esto no me gusta y lo más importante es pero no reclamo sino como para ver si se puede funcionar claro buscando que las cosas estén mejor y ahí está lo más importante que es que vos escuches y digas tienes un punto y justo lo que les decía encontremos un término medio tú que eres A yo quiero C veámonos en B ¿sabes? me parece correcto yo creo que la comunicación es lo más importante en una relación que que bonito terminó el podcast de verdad terapéuticamente hablando yo creo que gracias bro tuvimos avances chicos espero que que estas peleas aquí se queden te puedo pagar en tarjetas no me puedes pagar siendo el mejor novio posible con Marianela y Marianela me puede pagar siendo la mejor novia posible con Pablo aunque todavía no sean novios y ves como tiro yo las indirectas me gusta me gusta pero de verdad buenísima onda por haberse venido y siento que el podcast es un podcast raro porque es muy real y se dejaron salir aquí cosas muy ciertas compadre a quien invitas ya sabes a quien invitas las relaciones muchas veces en redes sociales se pintan como algo perfecto y como algo único y especial que no tiene ni un solo problema pero la realidad es que las relaciones son esto nunca vas a subir un post aquí peleándome con mi novia exacto nunca vas a subir la foto bonita vas a subir el beso perfecto la que sale perfecta porque así es ustedes tienen un punto de vista de las relaciones que ustedes miran en redes sociales y la realidad puede ser completamente otra y consejo sano cada relación es diferente y cada relación tiene un límite diferente lo más importante es saberse comunicar y saber disfrutar lo que vive cada persona pásenla bien así que bueno chicos y chicas así se termina esta sesión terapéutica número 1 de Peak Podcast yo creo que este es el episodio de allá hablando en serio 75 vos viniste al podcast cuando íbamos por el episodio como 8 o algo así 6 imagínate las cosas han cambiado felicitaciones nos sentís un poquito raro cuando vos y yo hicimos el primer podcast vos o sea el grabó el episodio número 4 contigo como 6 algo así imagínate que yo sé que es lo que hablamos yo sé que es lo que hablamos hoy pero en ese entonces Pablo estaba en otra relación creo que yo estaba saliendo de otra relación también ahora aquí está Marianela ahora aquí está Paola ustedes están esperando un bebé o sea no eso es mentira eso es broma pero imagínate que sí sería sería buen clip viral chicos y chicas ese fue el episodio de hoy Pablo Marianela de nuevo mil gracias ¿te lo pasaste bien Marianela? súper bien la verdad me lo pasé muy muy bien y muchas gracias por invitarnos gracias a ti por abrirte con nosotros y gracias a vos Pablo también por haberlo hecho y gracias a ti mi amor por acompañarme una vez más un besito no lo vio la cámara hicimos corte para que nadie lo viera muy bien así que nada les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde Guatemala hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima y va